Muy buenas a todos chicos y chicas, aquí Gamon, al habla y como podéis ver me están dando una paliza de fondo impresionante. He entrado a Elseworld y he completado la misión no sé cómo y se me ha activado la historia y me están dando de fondo una paliza. Así que vamos a leer. ¿Eso que llevas en la mano son instrucciones de la banda de ladrones? A ver, enséñamelo. Si leemos con atención esas instrucciones seguro que descubrimos que se provee en la banda de vender. El eldirit en lo alto del árbol de él es un tesoro y también el símbolo de la aldea de Rubén. ¿Vale? Si ven los espíritus del boss que protegen al eldri circulan rumores de que Bender posee un colgante que le permite controlar esos espíritus. ¡Madre mía! ¡Qué rápido! El eldri corre peligro. Vuela junto al árbol de él y protege al eldri. ¡No! Me han dado una paliza que me han partido en dos. Pero tío, ¿pero por qué? ¿Pero por qué esto? Vale, estoy muerto. Equipar con el botón secundario. Le doy click. No pasa nada. Ha sido muy extraño. He entrado a la partida y he completado la misión. No sé ni cómo. Y estoy aquí intentando ponerme esto que no funciona. Pero ¿por qué no funciona? Ok. A ver. ¿Dónde tengo que ponerlo? Pero es que estoy muerto. Para esta acción tienes que esperar a que tu personaje reviva. ¡Pero si me acaban de dar una paliza! Lo malo de todo esto es que se me ha gastado el ropaje. Al ser del tutorial y tal, pues duraba lo que duraba el tutorial. Y como he esperado tanto para completar esta misión y poder grabar el episodio, pues... Se me ha roto el ropaje y no tengo ni armadura ni tengo armas. Tengo lo básico, lo que lleva el personaje en sí. Pues bueno, voy a parar esto y a ver si podemos hacer algo. Saldré. Bueno, pues ya estamos aquí. Ha sido algo completamente extraño lo que ha ocurrido. Pero bueno, al no tener ropa, ya que se me ha roto. Al no poder moverme y al estar hablándome el tío aquel. Pues no me he podido defender y me han dado una paliza de muerte. Creo que estamos en la villa principal otra vez. Y ahora mismo ya nos permite completar la misión. La misión anterior, para los que no lo sepáis, teníamos que llegar a cierto nivel. Para poder cruzar un trozo del mapa. Pero bueno, como no podíamos, lo dejé allí y estuve subiendo de nivel yo solo. Así que completamos la misión y nada más. Pero actualmente se me ha completado del todo la misión. Y se nos ha puesto solo lo que viene siendo la máscara de autoayuda. Así que nada, vamos a seguir las instrucciones y a ver qué pasan. Estoy sin ropa, sin nada. Y ahora quiere que hagamos una misión en el árbol de él. Sin ropa, sin nada. Y vamos a comenzarla ya. Si la cancelo... No, no puedo, ¿no? Tengo que iniciar. Pues nada, vamos a iniciar la misión. Sin ropa. Y a ver qué podemos hacer. Porque poco podemos hacer. No me puedo ni mover. Es que no me puedo ni mover. Vale, pues vamos a completar el primer mapa. Uh, qué monada bebé, por dios. Vale, estamos aquí. Y estamos en cueros, básicamente. Vale, fuera pajarito. A ver. Por aquí, por aquí. Vale. Son débiles, pero... Si tuviera un poco de ropa, pues estaríamos un poquillo más defendidos. Pero bueno, no pasa nada. Vale, como podéis ver, aquí tenemos una puerta que romper. Y así pasamos a la siguiente parte del mapa. Los mapas están divididos en partes. Y cada parte, pues tiene ciertos enemigos y ciertos escenarios, ¿veis? Este está dividido en tres. El tercero es el boss. Que esperemos que no nos reviente. Todo esto no estaba en las anteriores actualizaciones. Y han mejorado muchas cosas. Creo que hay animaciones y todo. Que la verdad, pues... Eso le da un toque muy bueno. Vale, perfecto. Y nada, a ver. Disparo triple. Sacamos a la chiquilla. Ahí estamos. Uy, qué lecho. Vale. Disparo triple. Y continuamos. Otra puerta que romper. Sí, ya sé que ataque. Ya sé, ya sé, ya sé. Y continuamos por aquí. ¿Vale? Aquí estará el boss. Supongo que será el ladrón Bender. Este, ¿no? O Benger o como sea. Sí, Benger. Peligro. Madre mía. Este le pincho yo el ojo. Que le queda vivo. A ver. Ven por aquí. Uh, un cofrecillo. ¿Qué tendrá aquí? Un trozo de pollo. Y... Una guanta gratis para ti. Ven aquí. Aquí que te voy a poner fino. Esquivamos. ¿Vale? Su espada tarda en... Golpear. Vale, vale, vale. Está golpeando hacia allá. ¿Me ha dado? ¿Vale? Chiquilla. Ahí estamos. Podemos esquivar si hacemos combos buenos. Que básicamente se trata de eso. ¿Vale? Saltamos. Perfecto. Ven aquí. Uh, uh, uh. Ven aquí. Ahí estamos. Perfecto. ¿Vale? Que se me cargue un poco el maná. Y... Super mazo. Esquívalo. Hacia atrás. Ya está. No me ha hecho nada. Chiquilla. Y... Nos lo hemos cargado. Nos lo hemos cargado. Uh, ¿qué lecho es eso? Un poro de estos grandes. Vas a pillar. Vas a pillar. Vas a pillar. Hemos matado a tu jefe. Y tú serás el próximo. ¿Qué leches está pasando? Uh, 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 uh. Vale, 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 vale. Ven aquí. Ven aquí. Este es más fuerte que el otro. O está... Por el estilo, ¿no? Vale. Saltes, no saltes. Que quiero saltar yo. Vale. Se me va. Esperamos a distancia. Y... ¡Disparo triple! Vale. No tengo maná, no tengo maná. Uh, 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 uh. Vale, esquivamos eso. Perfecto. Uh, ¡qué leche, qué leche, qué leche, qué leche, qué leche! Tampoco nos quita tanto, ¿eh? Ya está. A nada. Un golpe. Y... Muerto. Ahí estamos. Perfecto. Cogemos todo. Y ahora se nos completará la misión. ¿No? Uh, vale. ¿Cómo he podido robar el directo de ese tipo tan... No sé qué. Vale. Hemos ganado. Mmm, el mundo exterior es mejor de lo que pensaba. Y no me deja terminar de darle. Bueno. Hemos completado la misión. Y la hemos completado con una nota de S. Eso es bastante bueno. Vale. Mmm, 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 mmm. Ya está. Nada. ¿Quieres abandonar el escenario? Tan pronto salgas del escenario, serás excluido inmediatamente del grupo. ¿Ok? 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 ¿Sí? Vale. ¿Ok? Vale, pues ya hemos completado nuestra primera misión. Que era derrotar al ladrón Bender. ¿Este? Bender. Siempre me equivoco. Me cago en la leche. Vale. Y... Nada. Podemos finalizar aquí la misión. Y... Ok. Nos dan guantes y diamantes. Vale. Vale, 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 vale. Misión. Bueno, misión. Historia. Ah, esos malditos ladrones. Qué astutos son. Qué taimados. Estoy inconsolable. ¿Qué idioma habla este hombre? Regresemos al pueblo. Lo hemos perdido y deberíamos prepararnos para perseguirlo. ¿Quién hemos perdido? Pero si me lo acabo de cargar. ¿Qué me estás contando? Es algo que le había oído ya contar a King. El robo del Eldrid. Ah, hemos perdido al Eldrid. Vale. Es una malísima noticia. Tendremos que emprender enseguida la persecución. Pero por desgracia hay otro problema. En las ruinas próximas al árbol de él. Allí donde vivían las hadas antes de la explosión de él. El él ha explotado. Yo pensaba que se había marchitado. Ya está. Bueno. Ha perdido otra banda de ladrones. Ha aparecido otra banda de ladrones. ¿Puedes ir hasta allí y detenerlos antes de que terminen de destruir las ruinas? Claro, hombre. Por favor. Por favor. En cuanto me deis un poquillo de ropa que tengo un poco de frío. ¿Sabéis? ¿Dónde estoy? Por primero. Primero que nada. ¿Dónde leches estoy? Vamos a ir hacia el otro pueblo que ya lo había desbloqueado. Ya que he estado subiendo de nivel. Fijaros. Ahora soy nivel 7. Y imagino ya que podré cruzar el otro puente. Vamos a ver. Lago de Noaz. Vale. Esto es donde estábamos antes, creo, ¿no? Sí. A ver. En el anterior episodio cruzamos todo esto. Y yo estuve aquí farmeando mis cosillas para subir de nivel. Vale. Rápidamente. Vamos saltando. Saltando se va más rápido. Allá vamos. Y perfecto. Aquí estamos. Tenemos el nivel suficiente. Podemos cruzar al siguiente pueblo, ¿no? ¿Lo puedo? Fastidies. No fastidies. Nada. Que no me deja. Tenemos que iniciar otro escenario. Vale. Pues vamos a las ruinas del bosque. Vale. Iniciar misión. Ok. Lo tenemos en normal. Podemos ponerlo en difícil. Pero bueno. Como no tengo ropa, no me la voy a jugar demasiado. Está apareciendo el bebé este serpiente. No tenéis. Pero eso no os saldrá a mí. Venga. Empecemos. Sacamos aquí a los hermanos. No tengo nada. Vale. Perfecto. Y. De cuando da algún tirón. Del arde acto. Vale. Muere. Perfecto. Ahí estamos. Vale. Pues. Arbolcito. Vas a pillar. Has pillado como un campeón. Como un campeón, muchacho. Uh. ¿Qué leches es eso? Rompemos esto. Cogemos cosillas. Y. Este hombre. Va a pillar. Como un campeón. Aquí. Aquí. Me da pena. Porque es mono y tal. Tampoco es que sea la leche de mono. A ver. Continuamos. Ahí estamos. Ese. Y. Muerto. Perfecto. Pasamos hacia adelante. Tenemos otra puerta. La rompemos. Y. Ahí estamos. Perfecto. Ver cosillas. Mariposillas. Pantalla carga. ¿Cuántos mapas tiene esto? Tres. Vale. Perfecto. Nos alejamos. Y. ¿Dónde vais vosotros? Venga ya. Por Dios. A mí con tonterías. ¿Sabes? A mí. Con tonterías. Rompemos esto. Nos da un pollo. No cojo el pollo. Ahí. Y. Toma. Guantazo. En toda la frente. Sacamos al muchacho. Ahí estamos. Luciel. Y. Ahí está. Nos acercamos. Y le damos espadazos. Perfecto. ¿Y tú dónde vas? Tú lo que quieres es pillar. Ahí está. Vale. Muy bien. Pues vamos a avanzar. Y me pone que hay más enemigos por aquí. Exacto. Tenemos a un zumbado de estos. Perfecto. Me ataca un bicho. Disparo triple. Le hacemos la emboscada. Le hacemos todo el lío. Y. Ahí está. Nos sacamos a la pequeñaja. Y. Una orbe de curación. Vale. Estas orbes. Aparecen de vez en cuando. Y lo que hacen es. Curar. Básicamente a ti. Y a tus aliados. Vale. Ya estamos completamente. Así que vamos a romper la puerta. Y continuaremos. Perfecto. Vale. Esperamos a que cargue. Y. El boss final. Peligro. Un guilo. Un guilo. Un guilo. Un guilo. Ven aquí. Este no es el guilo. Es un. Sus hermanos. Vale. Una S. Culuches. 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 A ver. A ver. A ver. A ver. Tú. A tomar un saco. Primero que nada. Sacamos a nuestro. Pequeño pistolero. Y. Le hacemos todo el lío. Perfecto. Perfecto. Desde. Cierta distancia. Le vamos a dar. Porque si nos da con su espada. Nos quita bastante. Le hacemos un. Disparo triple. Y. Continuamos. No, no, no. Cago en la leche. Pequeña. Uf. Hemos esquivado ahí. Perfectamente. Vale. Uy. Tiene miedo. Tiene miedo. Tiene miedo. Pues toma miedo. Pequeño. Sale. A distancia. A distancia. No, 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 no. Chaval. Culuches me ha dado. Pequeña. Perfecto. Pequeño. Un culucho me ha dado. No te acerques. 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 Qué bueno. Por Dios. He cometido un error. Pobrecillo. Me da esta pena. ¿Qué pasa? Vale. ¿Qué pasa, Ciel? ¿Te sangra la nariz? Bueno, estas son frases que dicen al finalizar los escenarios. Y... Ahí estamos. ¡Victoria! Madre mía. Esta la hemos completado con una... Bueno. Pues nada. Si tuviéramos más ropaje y mejores armas. Creo que me las han cambiado también las armas. Bueno. Es lo que hay. Esto sale hoy. Sale mañana. Hola. Salimos. Exactamente. Eso digo yo. Y ya podremos cruzar. Dime que sí. Por Dios. Cuando hayas completado el escenario Ciénaga de Bruma. El último. Vamos. El tercer escenario de lo que me he enseñado. El tutorial. ¿No? A ver. A ver. Sí. Pero déjame ir. No me dejas salir. Me he quedado pillado. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¿Qué dice? Durante un cambio de zona no puedes. Claro. Pero si no me dejas salir. Pues. No puedo hacer nada. Vale. Déjame salir. Ahí estás. Vale. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. La estamos liando. De una manera más tonta. Vale. Comenzamos el escenario. Y lo que está haciendo es que necesitamos un compañero. ¿No? A ver. Irrumpir. Sí. Necesita. Qué leches, tío. Yo quiero comenzar con los miembros actuales. Ya está. Empezamos solos. Porque podemos hacer grupos para así facilitar lo que viene siendo el viaje y los enemigos. Pero bueno. Qué mola esa salida cuando sale y la coge así en brazos. Vale. Ahí estamos. Perfecto. No me habéis visto, ¿eh? Pues ahora estoy detrás de vosotros. No sabéis ni cómo. Ahí está. Te corto un poco las puntas. Y ahí está. Rematado. Muy bien. Pues nada. Tuvo que mirarse. Vale. Vamos a coger esto primero que nada. Ahí está. Ahí está. Rompete. Estoy con los pollos estos. Al final me montaré una granja. ¡Uy! No me ha montado este, tú. Aquí. Ya está. Tanta tontería. Ahí está. Y continuamos. Cogemos moneditas ya que estas nos van a servir bastante para comprar objetos y... ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? Con luchos me está dando. Vale. Nos hemos cargado uno. Esquivamos. O no. Me lanzo de cara hacia él. Que me dejes ya en paz. Ahí está. Estos son bastante fuertes, ¿eh? Tengo a este tocándome las narices. Espera. Vale. Y ya tenemos la siguiente puerta desbloqueada. Primos. Y esperemos que cargue. Tenemos un boss aquí también. No, estoy en la segunda ruta. Falta completar esta y tendremos al boss ya desbloqueado. ¿Vale? Oye, está siendo una aventura de ir en cueros, ¿eh? Pero... Esto... Ni me lo imaginaba yo así. Pero bueno, es lo bonito de las aventuras que pasan cosas extrañas. ¿Veis? Hemos activado... Y tenemos otro nivel. Perfecto. Nivel 8. Hemos activado ahí una piedra que lo que hace es una explosión que afecta a enemigos circundantes. Y aquí hay un pollo saltando. Ya os digo que estos enemigos en las anteriores versiones, ya hace tiempo que no jugaba, no estaban. Son bastante bonitos. Estos... El pedrolo este sí que no lo recuerdo. No sé si estaba o qué. Los arbolitos estos sí. Es que me acuerdo yo que estaban. A ver, tú. 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 Uf, esquivo porque me lo veo... Ahí. Muy bien, muy bien. Está muy bien inventado esto de poder tener un personaje dual. Que si no ataca uno, ataca al otro, ¿eh? Esto puede estar muy chetado. Abrimos la puerta y nos vamos a enfrentar al boss. Esos atontados buscadores de no sé qué. Oh, oh. Qué animación más guapa, chaval. Tiene el Eldrid. Tiene el Eldrid y lo quiere vender. Para sus maléficos propósitos. No tengo maná. Sí que tengo maná. Oh, chaval, que este me da una guanta que... Toma ya. A distancia. Vamos a ir a distancia. Oh, con esto lo puedo... Lo puedo apartar. ¿Vale? Sí, sí, sí. Es muy fuerte la tía esta, ¿eh? Vale. Vamos a mantenerlo alejado con las pistolas. ¡Chaval! ¡Uf! ¡Qué leche! ¡Qué leche es! A ver. Quiero miniatura con este tipo, ¿eh? Quiero mi miniatura. ¡Uf! ¡Qué muy grande! ¡Me da aguantar! ¡Me da aguantar! Bueno, vale, vale. Ya está. Ya está viendo tonterías. Vale. Vamos a mantenerlo alejado. Ahí estamos. Perfecto. A distancia. No puedo sacar a la chiquilla. No, no, no. Que me hace... Me hace todo el lío, ¿eh? Chaval. Vale, vale, vale. ¡Qué guapo, chaval! Esto no estaba así antes, ¿eh? Ni la animación esa que habéis visto tampoco estaba. Este de dónde sale. Está ahí tu compañero dándome pa'l pelo. Y tú estés aquí escondido. Este va a correr, ¿eh? ¡Vale! ¡Uy! ¡He sacado a la pequeñaja! Pero me la... Me la ha tumbado. ¡Disparo triple! Vale, vale. ¡No! ¡Danger no! ¡Danger no! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Chaval. No me afecta aquí arriba, ¿eh? No me afecta aquí arriba. Perfecto. Ven aquí, ven aquí. Disparo triple. Sí. ¡Pequeña! ¡No! Chaval. Aliento de fuego. Aquí arriba sabemos que no nos hace nada. Disparamos. Y... Quiero darle el golpe de gracia. ¡No! Esto sí que me ha dado a mí un golpe de gracia, pero... Vale, pues nada. Por detrás. Ven aquí. Ahí, en todo el culete. Perfecto. Perfecto. Hemos derrotado mi charraco infernal. ¡Eh! Cogemos cosillas. Antes de que se nos termine. Vale. Perfecto. Hemos terminado con el boss de... El primer mapa. Me encanta. A ver cuánto... Una... Bueno. No está mal, ¿eh? Tampoco nos quejemos que nos ha dado... Una buena tunda. Perfecto. Pues ya hemos conseguido... ¡Oh! ¡Una animación! Vale. ¿Y mi personaje por qué no sale? Chaval. ¡Untraf! Tiene mala leche, ¿eh? Pobre Ellsworth. Lo que no me gusta es que no esté mi personaje. O sea, podrían haber actualizado un poco o hacer la animación para cada personaje. Pero bueno. No nos vamos a quejar. Está muy bien. Pero muy bien, ¿eh? Eh... Vale. Imagino ahora que después de todo esto nos dejará pasar. Por favor. ¿Lo pido? Sí, señor. Sí, señor. Estamos en la villa de Hélder. ¡Por fin! El pueblo de Hélder se encuentra en una encrucijada importante de caminos que conducen a varias ciudades y aldeas. Eso lo convierte en un buen centro de comercio. También nosotros recibimos muchas mercancías de Hélder. Y también conocemos superficialmente al alcalde del pueblo, el señor Hoffman. ¿Ese no es el de los álbumes? Bueno. ¿Qué más? Ve primero al pueblo de Hélder y entrevístate con él. Seguro que te ayuda. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué puedo hacer por ti? Ejem, estamos aquí porque el alcalde Goran nos ha encargado una misión. ¿Sabes dónde está Bender y sus bandidos? ¿De qué vas a ver? ¡Ah! ¡Os envía el alcalde Goran! Entrad y tomad un té conmigo. No muy lejos de Hélder se encuentra el puente monumental de Robon. En sus inmediaciones aparecen a menudo bandidos que complican mucho la vida de los comerciantes. Si acabas con ellos y restituyas las mercancías robadas, te garanjearás la confianza en los habitantes del pueblo. ¿Vale? Pues sigue vivo el maldito ladrón del Hélder. A pesar de que le hemos dado una buena paliza. Pero nada. Vamos a dejar esto aquí. Hemos llegado al pueblo. En el siguiente gameplay lo mostraré. Intentaré comprarme ropas y tal. Porque esto ha sido un episodio bastante improvisado. Pero bueno, espero que os haya gustado. Si es así, dadle a like, comentad, suscribiros y dadle a favoritos. Y nos vemos en el siguiente gameplay. ¡Adiós muchachos! ¡Adiós muchachos! ¡Adiós muchachos!